Con el roce de una lira vieja No liberando la idea de un fiel trovador Y colompeando la magia en sus cuerdas Un grillo acompaña su triste canción Cantaré y cantará Por los campos floridos donde yo encuentro mi verdad Cantaré y cantará La canción de aquel loco que empapa y que calma Mi ser Sus noches son siempre serenas Y entonan las penas de su corazón A la luna le roba la plata Para una chamaca que le conquistó Es un loco con guitarra en mano Liberando la idea de un fiel trovador Y colompeando la magia en sus cuerdas Un grillo acompaña su triste canción Cantará y cantaré Por los campos floridos donde yo encuentro mi verdad Y cantaré y cantará La canción de aquel loco que empapa y que calma mi ser Oh 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 Gracias por ver el video.